Música dramática número 13, nombre de la música, interludio dramático, autor Alexander Nacarada, se recomienda utilizar esta música para dar un toque épico dramático a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música